Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? Jornada de calor hoy, ¿eh? Nos ha encontrado un martes con intenso calor en la localidad de Monte Carlo. La verdad que fue bastante difícil no pasar el día sin aire acondicionado, sin ventilador, en lugar fresco. La verdad que no estaba para nada agradable salir en el transcurso de la tarde a caminar, como suelen hacer muchos. Lo han dejado postergado probablemente para esta hora, un poquito antes, cuando ya se esconde el sol, que sí, el clima es ideal para hacer alguna actividad. La avenida está hermosa, por supuesto, pero si tendremos este calor en el mes de diciembre, enero y febrero, vamos a estar complicados. Y si no tenemos precipitaciones, más complicados aún. Así que, bueno, veremos cómo se presenta. Todo indica que tendremos un verano bastante difícil e intenso. Hoy tenemos mucho para contarles, así que, como siempre, le pedimos que se pongan cómodos, bienvenidos, miércoles 20 de septiembre. Es un placer estar juntos. Estos son los títulos del día. Disparos, persecución y final con detención. Robo en una joyería de El Dorado en pleno centro y a plena luz del día. Tras un operativo cerrojo, rastrillajes y barrido de las imágenes de las cámaras del 911, agentes policiales identificaron a cinco hombres y los capturaron después de asaltar con un arma de fuego una joyería. Parte de la banda serían oriundos de Buenos Aires y San Luis y tienen un amplio prontuario delictivo en sus provincias. Recuperaron moto robada y en proceso de desarme. El hecho está relacionado con la denuncia realizada por el propietario del vehículo con domicilio en Barrio Rotonda, quien constató la sustracción de su motocicleta. Tras la denuncia, efectivos de la unidad regional 15 comenzaron las tareas investigativas y en Barrio Palomar, en una construcción abandonada, se procedió a la detención de un hombre de 29 años, quien tenía en su poder la motocicleta parcialmente desarmada. Prueba de calle. Ya está abierta la inscripción para la prueba atlética de la calle en el marco de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor, que se llevará a cabo el 14 de octubre. Promete ser una experiencia única para todos los participantes, con diferentes categorías y distancias desde 5 hasta 10 kilómetros. Hay opciones para corredores de todos los niveles y edades. Devolución del IVA. En Panorama Informativo visitamos el súper de la cooperativa agrícola para saber las condiciones para que los compradores puedan acceder a la devolución del IVA, anunciado por el Gobierno Nacional, que entró en vigencia el pasado lunes. Hugo Valenzuela precisó detalles de la normativa. Continúa la protesta en Piraí. Vecinos continúan su lucha donde reclaman al Ejecutivo Municipal que autorice a la empresa Cruce a realizar su recorrido habitual. El pasado viernes la policía e inspectores de tránsito secuestraron un colectivo de la empresa en la localidad. Bajaron a los pasajeros y labraron un acta para posteriormente secuestrar el vehículo. Y ayer los vecinos presentaron un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para regularizar la situación y ponen en jaque a la Intendente Lescano.